Un veintiuno Un veintiuno Se fueron en camioneta Los llevaban agachados Ellos tenían escopetas Marcos iba desarmado Se los llevaron al cerro Y ahí los atormentaron Como todos los cobardes Y después ya los mataron Un saludo Para Ciudad Altamirano Y a todos nuestros paisanos Que se encuentran en la Unión Americana ¡Uy! ¡Uy! Los hallaron en la loma Muertos a escopetazos A Marcos en la cabeza Al otro en el pecho y brazo Mataron a la Martina Que Dios lo tenga en el cielo Marcos Leal se llamaba Pues es un nombre completo Así termina la historia De un muchacho muy valiente Que nadie quedó conforme Como le dieron la muerte Sus amigos y parientes Siempre lo tendrán presente Porque él se dio a creer Por ese gran ton de gente Por culpa de unos cobardes Murieron dos inocentes Uno era enamorado Valiente y con buena suerte El otro era un chiquillo Apenas adolescente Marcos se ve llegado del norte De allá del Baico, Texas Se vino para Catlán Donde encontraras su muerte Música 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 Música